El centro de Vázquez al primer palo, le sobró a todos, se tajó el Benítez, ¡el remate! ¡Rivero! Tarea defensiva del cuadro de Capietá Insiste Luque, Alexis, el centro que se hace, Rivero, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! No puede remotar a Pelota, va llegando rápidamente, Coronel, mete centro, Pelota arriba, remata arco, ¡gol! ¡Gol! Pelota le queda a Mendieta, va a encarar, sacó de la marca, va a Mendieta, gana, fondo de cancha, Mendieta para el primero, Mendieta le pegó de zurda, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Expectativa a la cancha, autoriza a Meredes, ahí está Rivero, ¡gol! ¡Gol! Pelota, y bueno, renovarse, morir Aquí el mano a mano, tiro, ¡gol! 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 Otra vez la presión de Toloso y de Facundo Juárez, sobre Luis Delgado, y buena pelota, y puede llegar el empate, ¡gol! ¡Gol! El corre, Atilano con este centro, ¡cabezazo, gole! ¡Gol! Mira, peculiaridad, servicio, cerrado, peligroso, el remate, ¡gol! ¡Gol, gol, gol! Vaya, es una sorpresa lo que está haciendo este equipo, cuidado, porque puede llegar el empate, ¡gol! 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 Ando también en los jugadores de Champas en primera, por ahí hasta en Veracruz, algunos minutos, aunque no le fue bien Cuidado, porque viene esta pelota con Loroña, Loroña, cuidado, el cierre, llega la pelota, ¡adentro! ¡Gol! ¡Gol! Llegan a encarar en contra de Fred Mendoza, el disparo desde afuera, el manotazo, el rebote, ¡gol! 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 ¡Gol de la... Levantarla, allá viene el servicio de espaldas, ¡Hernán, gol! ¡Gol! ¡Gol de Hernán Rivero! Corre Caminos, que acaba de lanzar desde los once pasos, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Muy bien, se viene con la pelota, el 7 y estaba de Cazón, va a ingresar al área del centro para Rivero! ¡Gol! ¡Gol! No pudo dominarla tampoco Toranzos y Ricky Blanco para que vaya a Rivero, le pifió mano a mano, viene Rivero, mano a mano, viene, ¡gol! ¡Gol! Y qué raro, Merlos, que ha estado cerca de la acción y ha cobrado bien, es el escape esto, ¿no? Rivero va, Rivero, le dio el arco a Rivero... ¡Gol! Se viene, es el mejor momento del árbol, abrió la derecha para Ricky Blanco, está en el área, la bajó, viene Blanco, viene Blanco, mano a mano, viene Blanco, le pegó la pelota que queda rebotada, ¡Rivero! ¡Gol! Sí, sí, Lozada, Lozada va, lo están tomando, a Rivero, viene Rivero... ¡Gol! 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 ...con Serino de los Boys, la víctima larga para Ligo, el corre, el corre, el corre, la ley, atención, insiste, Ligo, Ligo, le ganó Valdezzi, tiene el primero, Ligo, Ligo, y está, tapó el arquero Crendil, que le pide el rebote, y está... ¡Gol! 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 ¡Gol!